Un largo sueño me duerme y ya no puedo parar Sigo atrapado en el frío de la oscuridad La obsesión que me atrapó fue por la soledad Una pared tú deberás romper y atravesar Sintiendo la emoción en dirección del viento a la vez Acelerando como el magma en una erupción Determinará el avance si puedo escuchar Es una voz que llama de un difunto Dios En ti creerás quiero ver la meta Junto con esta gloria que comenzará Tomar este resplandor de la espada brillante Con cuerpo de cristal Prometerá que de una vez alcanzaremos esa luz Cuenta las veces de levantarte hasta llegar a este día Es hora de por un momento orar Esta revolución que yo seguiré Ya 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 Ap Gothic Ya Ya Ya